En un mundo donde miles de marcas luchan por dominar el mercado, solo una empresa se atrevió a desafiarlas para darle a sus clientes los mejores productos al mejor precio de la historia. Tiendas 3D. Vive el desafío. Conquista el mercado. Rompe todas las barreras. Nuestras tiendas ponen al alcance del bolsillo de nuestros clientes todos los productos que necesitan para su familia. Somos la fuerza y las ganas de cambiar a nuestro país. Compartiendo el abuso de los líderes con calidad y eficiencia, somos un aliado de las familias de México. Tú eres parte del equipo que salvará a nuestros clientes de las cadenas más poderosas. Con precios justos, productos de alta calidad, servicio de excelencia y trato personalizado. Con proveedores mexicanos, nuestras marcas son iguales o mejores que el líder. Nuestros productos ofrecen a nuestros clientes más valor por su dinero al mejor precio. Nuestra eficiencia nos permite ofrecer los mejores precios de México. Por eso, tú eres el héroe. En esta batalla, y juntos cambiaremos la historia. Este es el relato de una empresa con hombres y mujeres ordinarios que todos los días hacen lo extraordinario. Tú eres el héroe. Tiendas 3B presenta Aliados Una historia de calidad y precio 3B Tu despensa inteligente Tu despensa inteligente